El tema de Andino Peña sigue escalando, sigue ascendiendo. Ahora hay un asunto ahí de otros seis mil y pico de millones. En teoría, cuando nos hablan de 30 mil millones de pesos en irregularidades, la gente lo que asuma el vuelo es que de Andino Peña, de alguna manera, se robó 30 mil millones. Pero eso no necesariamente es así. Si de Andino Peña, por ejemplo, logra justificar 30 mil millones de desembolsos en base a pagos que no se instrumentalizaron de la manera correcta, pero se verifica que esos pagos salieron y fueron recibidos por las partes indicadas, pues no hay problema. Ahora bien, hay un punto que se sigue mencionando y yo tengo que entrarle y no por defender a la persona en cuestión. Y en este caso es Leonel Fernández. Cuando usted se va a las redes sociales, usted ve a todo el mundo apuntando hacia Leonel Fernández. Y yo digo, señores, no es por ahí que va la cosa. El tiro no es hacia allá que va. No es por ahí el asunto. Igual que con el tema de Jan Alain, todo el mundo jurando en su momento que Jan Alain estaba cantando. Yo decía, no, no hay comunicación entre Jenny Berenice y él por esto, esto, esto y esto. Y en efecto, así fue. Nunca se dio ese tema de esa delación de Jan Alain. No porque él no quisiese, sino porque el asunto entre ambos, Jenny, Wilson y él, se fue a lo personal. Jenny no quería tener que deberle la caída de la cabeza política de Danilo a Jan Alain. A cualquier otro, pero a él no. Ese mérito, ella no se lo iba a ganar sobre la base de una delación de Jan Alain. Él no le iba a hacer la carrera a ella. Ahora, en el caso de Diandino, señores, esto no tiene que ver con Leonel Fernández. Señores, fíjense que el periodo que está auditado es 2013 al año 2017. Durante los dos gobiernos de Danilo Medina. Prácticamente la totalidad del primer gobierno y parte del segundo. O sea, que el asunto no es con Leonel. Pero Diandino Peña fue funcionario en los tres gobiernos de Danilo, ¿dí qué Danilo? De Leonel. En el primer gobierno de Leonel Fernández, señores, él fue, Diandino Peña fue, ¿saben qué? Ministro de Obras Públicas. Que no es poca cosa, repito. Ministro de Obras Públicas. Y fue funcionario en los ocho años de Leonel. Y fue funcionario casi seis años de Danilo. Y sin embargo, a pesar de ser funcionario de Leonel durante doce años, solamente le están investigando los cinco años que él fue funcionario de Danilo. ¿Qué significa eso? Bueno, que ellos no tienen el más mínimo interés en auditar o estudiar o investigar los doce años que Diandino Peña fue gobierno de Leonel. Estuvo en el gobierno de Leonel. Solamente los cinco años de Danilo. El tema es con Danilo. No es con Leonel. Ahí viene otro reportaje de Alicia Ortega al respecto. Yo no sé si están repitiendo el mismo. El mismo reportaje que le hicieron aquella vez cuando Diandino fue engañado porque la producción de Alicia Ortega le había dicho a Diandino que era un programa conmemorativo en torno al metro para que Diandino explicara la proeza detrás del metro. Y el pobre Diandino, con las fotos, las cajas de documentos, se quedó con todo eso por destapar porque inmediatamente Alicia lo sentó frente a frente, pues ya usted sabe, le hizo entender a Diandino que había caído en una trampa. Ahora, que usted me diga a mí o que usted piense que ese tema es con Leonel, despierte. No es por ahí que va. Sabrá Dios cómo este tema conduce a Danilo Medina, pero esa es la ruta. Porque destapar este tipo de temas en la gestión de Leonel obligatoriamente iba a arrastrar a Leonel y a otros. Pero ese mismo ejercicio de arrastre sí que se puede hacer en la gestión, en los gobiernos de Danilo. Y por eso esa es la franja temporal que se está auditando. 2013 hasta principios del año 2017, cuando precisamente un reportaje de Alicia Ortega hace que quiten a Diandino del cargo. Que de hecho fue el único funcionario de Danilo Medina que fue sacado del cargo por un reportaje que se le hizo en un programa de investigación periodística. Y con eso ya es más que suficiente para usted imaginar por dónde podría ir el asunto. Una hipótesis descabellada, hipótesis descabellada, sería pensar que el mismo Danilo está ahora detrás de esto. Pero por eso dije, hipótesis descabellada. Aquí lo que tenemos que ver es la misma ruta de José Ramón Peralta, de Gonzalo Castillo, de Donal Guerrero. Un funcionario que estuvo un gobierno en pico de Danilo. Amén de tener 12 años con Leonel y solo se investigan los 5 años y pico. Pero vamos a estar más claros. Si usted hay una presunción lógica que le lleva a sospechar de Diandino, ¿por qué estudiar solamente esos 5 años? Porque la misma conclusión lógica lo llevaría a la necesidad de tener que investigar los otros 12 años. Y sin embargo, esos 12 años de gestión en el gobierno se quedaron fuera. Señores, más claro ni el agua. Olvídense que este tema de Diandino no es con Leonel. Lo que hay detrás tiene que ver directamente con Danilo Medina. Y será algo chocante para el expresidente Medina saber que un escándalo con un funcionario leonelista acerca a Jenny Berenice y Wilson Camacho cada vez más a su cuello. Y de su cuello a su cabeza. Y de la cabeza no al suelo, sino a la bandeja en la cual pretenden hacer caer la cabeza política de Danilo Medina. Más cerca del expresidente a través de Diandino. Por ahí es que va la cosa. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple. Y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos. Del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular. Descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC. La de nosotros, los dominicanos. Lotedón tiene un nuevo millonario de 25 millones de pesos con el agarra 4. La lotería Lotedón con solo dos años sigue haciendo millonarios a los dominicanos. Lotedón tiene un nuevo ganador de 25 millones de pesos con su popular juego el agarra 4. Esa vez la jugada fue realizada en el municipio de Esperanza Valverde con los números ganadores 2681-1315. Muchísimas felicidades para el nuevo ganador. Y le invitamos a ponerse en contacto a través de los canales oficiales para entrega de su premio Super Lotedón. Te recuerda que todos los días el agarra 4 tiene 25 millones de pesos para un solo ganador agarrando únicamente cuatro numeritos. Es el agarra 4 de Lotedón. Hay que estar vivo para ver cosas en la vida. Como esta. Clau Yosef le pide al Consejo de Ministros de Haití que declare personas no grata a un grupo de dominicanos en suelo haitiano. Entre ellos, oigan bien los nombres, Hipólito Mejía, Leónel Fernández, Danilo y Abinader. A todos estos los acusa, entre otras cosas, de manejar mal fondos públicos, entiéndase corrupción, pero también los acusa de ser un peligro para ese país. Y es aquí donde todo presidente dominicano debería verse en el espejo. Porque con toda seguridad, amén de los negocios que se den en Haití, hay que decirlo. Porque Manuel Estrella no fue a Haití de gratis. Felipe Bautista no fue a trabajar a Haití de gratis. No, ahí había dinero. Pero ellos hicieron un trabajo y se ganaron un dinero, que es la motivación, el estímulo para hacer eso. Eso yo no lo critico. Ahora, amén de eso, hay un tema también humano. Porque el mismo Manuel Estrella y el mismo Felipe Bautista con su empresa, bien podían trabajar en otro país. Tenían que irse al riesgoso Haití, así lo hicieron. Pero incluso el presidente, ya sea Abinader, ya sea Leónel, Danilo, Hipólito. Pero hay un lado humano. Sí, hay una intención de asistir, de aportar y de contribuir a que esa gente no viva tan mal. Pero tienen que verse en el espejo ahora con esto que acaba de hacer Claude Joseph, que le está pidiendo al Consejo de Ministros de Haití que declare a estos políticos dominicanos como personas no gratas en esa nación. Por el hecho, entre otras cosas, y aquí viene lo dantesco, de que representan una amenaza para la paz y la seguridad de Haití. Que cuatro dominicanos, uno presidente y otros que han sido presidentes, representan una amenaza para el país más inseguro de América Latina. Yo me quedé, me quedé anunadado, me quedé de una sola pieza. O sea, que estos cuatro elementos que tú señalas, Claude Joseph, representan una amenaza para la seguridad de Haití. ¿Y qué tú me dices de las bandas de tu país? ¿Y qué tú me dices de tus políticos, los que negocian con esas bandas? ¿Y qué tú me dices de los múltiples empresarios de tu país que han hecho negocio con el caos? ¿Acaso no son estos elementos representativos del desorden en tu país? ¿En qué cabeza cabe, hijo mío, que un presidente dominicano va a representar una amenaza para la paz de tu país? ¿O un estadista? ¿O un expresidente? Eso dijo Claude Joseph, señores. Lo último que acaba de decir ese señor, esto es increíble. Pero plantear eso, ojo con esto, porque él lo personalizó. Pero plantear eso es decir que, en efecto, República Dominicana como tal representa una amenaza para la paz de ese país. Cuando si a eso vamos, es a la inversa. El desorden cae de aquel lado, hijo mío. La incapacidad que tu grupo no ha podido tener para implantar el orden amenaza el poco orden que tenemos de este lado. Pero amenaza la paz que hasta cierto punto hemos conseguido nosotros. Esa es la realidad. Pero tú lo estás colocando a la inversa. Yo creo que es difícil, por no decir imposible, que Claude Joseph supere este disparate. Además, está la típica declaración o acusación que no se podía quedar de que son xenófobos, de que son racistas, etc. Eso no se podía quedar. Claude Joseph se supera a sí mismo, señores, queriendo o apelando a ese patriotismo, el de ellos, para que gente que amende por donde quiera que usted lo vea, por más que usted lo critique, hizo más por esa nación que los propios políticos de la misma. Porque aquí se le dio a esos haitianos algo que su gobierno no pudo darle, una cédula. Aunque sea dominicana, aunque sea de residente, de paso, qué sé yo, un documento. Sus autoridades no fueron capaces de hacer eso. Claude Joseph, señores, con la declaración más disparatosa hasta ahora. Declarar persona no grata. A gente, que hay que decirlo, en su momento, lo único que hizo fue ayudar a Haití. En el terremoto, los mil días de 2011, Leónel Fernández se portó muy bien con ellos. Hay que decirlo. Y miren ahora cómo le agradecen. O al menos Claude Joseph. Dios quiera que no llegue el día en el que ese señor, Claude Joseph, llegue a ser presidente de Haití. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9. En Buenos Aires, del Mirador, un tercer nivel con 118 metros. Tres habitaciones. La principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chiroc, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061. 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. Miren las fotos en sus pantallas ahora mismo. Y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061. Repito, 829-741-3061. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias! ¡Gracias!